Tres formas de recargar tu tarjeta de movilidad integrada que tal vez no conocías. Tras el anuncio de que el trole comenzará una prueba para cobrar solo con tarjeta, muchos se han preguntado cómo harán para recargarla si no hay una estación de metro cerca. Por eso te traemos tres formas distintas de recargar tu tarjeta. 1. Red de recarga externa. Se trata de una serie de comercios que cuentan con una terminal para recargar tu tarjeta. Solo tienes que buscar en tu navegador visor puntos de recarga. Podrás localizar los comercios que cuentan con este servicio. 2. Mercado Pago. Es la más reciente. Puedes recargar fácil a través de la aplicación de Mercado Pago. 3. Metrobus. Recarga tu tarjeta a través de las máquinas instaladas en algunas estaciones del metro y metrobus. Recuerda llevar el dinero justo ya que estas máquinas no dan cambio. ¡Listo! Ahora te puedes dar el rol por la ciudad aprovechando al máximo los beneficios de tu tarjeta de movilidad integrada.